Conozco su cara, su pelo, sus ojos, su manera de andar y sus gritos de loca Conozco su olor y aunque tapen mis ojos, escucho en dos voz Yo jamás me equivoco, conozco su casa, su cuarto, su cama, su peluche que duerme pegado a su cara Conozco su hanko, mi amiga, su hermana, que me cuenta sus sueños porque sueño en voz alta Y es algo que me quema, que mi mente se me queda su imagen grabada cada vez que la veo Ay, cada vez que la veo, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia ella Sigo soñando, me arriesgo a perderla Y es que me gustas tanto que yo siempre estoy pensando, no sé